Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy lo que vamos a hacer va a ser, bueno, lo que sería arrebatar el World Record a un tal, no sé como se llama este tío pero este World Record trata de hacer 10 pasteles, vale, da igual como los hagas pero tienes que hacerlos entonces yo he cogido los mismos ítems que tiene él al iniciar, vale, y lo que hay que hacer es poner los 10 bloques de oro y encima de cada bloque de oro poner un pastel, el jugador pues ha tardado 3 minutos y 51 segundos, vale entonces espero poder lograr superar este World Record, la verdad es que no creo que vaya a ser fácil pero bueno, entonces vamos a ir con el primer intento, supongo que la parte más difícil es la parte en la que tenemos que spawnear los esqueletos entonces, a ver, venga, a ver, no sé como empezar la verdad, pero bueno, tenemos que tardar menos de 3 minutos, empezamos vamos a empezar rompiendo por aquí para colocar los esqueletos, increíble, vale, colocamos por aquí esqueletos buah tío, que asco, madre mía, increíble, eh, increíble el primer intento, no pasa nada si morimos, vale, pero, buah, da igual este intento ya lo doy, ya lo doy por perdido, supongo que vamos a necesitar más de un intento pues es la primera vez que hago un reto de estos, en plan de hacer pasteles, de hecho nunca he hecho un pastel en Minecraft pero, bueno, vamos a tener que hacer unos cuantos intentos, ya lo veo a venir vale, eh, estoy preparado, empezamos, vale, eh, en teoría deberíais tener un contador, si me acuerdo de editarlo pues en teoría deberíais tenerlo, vale, eh, vamos a poner por aquí, vamos a hacer un hueco por aquí aquí es donde vamos a poner los esqueletos, vale, de una manera más o menos segura, vale, para que no se escapen perfecto, ponemos aquí doble muro, perfecto y, eh, vale, vamos a spawnar los esqueletos con los huevos yo estoy usando los mismos ítems que usa el tío que hace el World Record el que tarda 3 minutos y 53 segundos, por lo que estamos iguales en las mismas condiciones, vale se pueden romper bloques, si mueres en medio del reto no pasa nada, vale el único objetivo que hay es hacer 10 tartas, vale, no importa si mueres vale, bueno, acabamos de morir, la verdad es que, claro, morir es pérdida de tiempo pero, bueno, mi único objetivo es hacer un nuevo récord por lo que, bueno, vamos a exponer aquí todos los esqueletos eh, vale, ¿qué podemos hacer ahora mismo? vamos a hacer esto, vamos a plantar esto y, bueno, estaría bien poner los 10 bloques de oro ya para aprovechar que se están muriendo los esqueletos por culpa del sol por cierto, estoy en modo fácil como el otro jugador, vale el que ha hecho el World Record también lo ha hecho en modo fácil y es como sabéis, porque en modo normal y en modo difícil los mobs spawnean con armadura, vale a él ha spawneado los esqueletos y ninguno le ha salido con armadura entonces, esa es mi prueba estoy en lo cierto, eh, ya os lo digo desde ahora entonces, vale, crafteamos esto lo convertimos en polvo de hueso este polvo de hueso lo vamos a usar para conseguir el trigo no sé cuánto tiempo llevamos eso es lo malo de no tener contado al lado pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos pero me gustaría cumplir y ganar ese World Record la verdad es que es una tontería una tontería de World Record, todo hay que decirlo pero bueno, con tal de haceros aquí el clickbait aquí todo guapo pues por mí perfecto entonces, estamos haciendo ahora el trigo debemos conseguir 30 de trigo para hacer los 10 pasteles porque cada pastel requiere 3 de trigo, vale 3 cubos de leche, un poco, 1 de azúcar creo no, sí, 1 de azúcar y un huevo, una cosa así no, ahora lo estoy diciendo de memoria no me acuerdo muy bien, pero bueno lo que sí que necesitamos son 30 de trigo los tengo contados entonces, llevamos 18 supongo que con esta ronda no sé si deberíamos tener suficiente con esta ronda 5 vale, sí, con esta ronda ya tenemos suficiente trigo de hecho nos sobraría uno efectivamente, 31 de trigo vale, pues bueno, vamos a empezar a darle con los pasteles venga, cogemos aquí los cubos perfecto el récord es 3 minutos 53 segundos no sé cuánto tiempo llevo debe llevar unos 3 minutos cortos o 2 minutos y algo vale, 6 pasteles llevamos tenemos que castear los pasteles y colocarlos vale, muy importante vale, 8 pasteles perfecto, hemos hecho todo a la perfección y ahora solo hace falta colocarlos colocar los pasteles va, va, va en cuanto coloco el último pastel se termina el cronómetro wow, madre mía no sé cuál habrá sido el tiempo pero madre mía me ha llevado literalmente 3 intentos conseguir este world record chicos espero que os haya gustado este vídeo ahora voy a ver un poco la marca y comentarla pues este ha sido mi récord 3 minutos y 12 segundos entonces hemos superado el récord que había actualmente la verdad es que por más de 30 segundos la verdad es que bastante bien y tengo que decir que si queréis otro vídeo como este superando un world record e incluso mejorando el que ya hemos hecho pues simplemente deja tú un buen me gusta y compartid el vídeo entonces estoy pensando un poco y con vuestro permiso voy a hacer voy a hacer una pequeña una pequeña tontería pero bueno vamos a hacer aquí un barra f tarro s hanger que sería tener hambre y sabéis que vamos a hacer ¿verdad? oh sí oh sí madre mía estos 10 pasteles que nos hemos cocinado pues ahora nos los comemos madre mía sí señor en fin chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así deja tu buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós adiós